A través del despacho del diputado Warner Jiménez se gestionó ante el MISID la donación de un centro comunitario inteligente que se instaló en el Colegio Académico La Casona, en el territorio indígena Nove del Cantón Cotobrús. Estos centros permiten promover el desarrollo socioeconómico de todas las regiones del territorio nacional, mediante la alfabetización de sus usuarios. Cada centro se conforma por un laboratorio equipado con computadoras de última tecnología, ofreciendo diversos servicios a la comunidad. Con este proyecto se verán beneficiados 300 estudiantes y también está abierto para la comunidad. El objetivo de este centro en este territorio indígena es articular con otras instituciones y capacitar en tiempo no lectivo a los habitantes de la zona, también disminuir la brecha digital con los habitantes del gran área metropolitana, incrementar las oportunidades de la población mediante servicios de comunicación más eficientes, también aumentar las habilidades de los estudiantes que son futuros trabajadores en el buen y sano uso de las computadoras, la tecnología y el Internet. Las personas beneficiadas, además de tener acceso a Internet, recibirán procesos de formación, en algunos de forma básica y otros con cursos más especializados de computación. Asimismo, se aumentará la velocidad de Internet en el centro educativo para facilitar el acceso a las tecnologías.